Elisabeth 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 Limpié el espejo A Elizabeth Rodríguez Una de mis Soscriptores Ya es de Puerto Rico Muchísimas bendiciones Para ti Elizabeth Rodríguez Mira Limpié toda A la orilla Del espejo Todavía le quedó Un poquitito Como por ahí Arriba Contina Y tuve que quitarlo porque no lo había quitado todavía así está así estoy chau el gavetero como yo lo transformé y como lo arreglé así está también en el canal más o menos lo que le hice por lo menos el cambio este esto lo que tengo delante de mi cama mi alfombra y miren ahí tengo mi abanico allá están los paquetes para el concurso precisamente miren ahí en esa bolsa voy a agregar el zoom para que lo vean esa bolsa precisamente es donde están los premios los tres premios que se van a sortear este fin de semana si dios lo permite quiero hacerlo como le dije ya en un vídeo en vivo si dios lo permite voy a ver tendré que ir a la casa de una amiga porque no tengo internet fijo en la casa entonces no lo puedo grabar así el internet que tengo es internet móvil y es muy probable que no tenga la capacidad para hacerlo entonces y por eso lo quiero hacer así mire así tengo esto bien qué lindo una vista así y este cuadro ya lo han visto yo lo tenía bueno lo vieron solamente cuando pinté la casa porque lo puse en la pared en la sala de un pronto pero lo decidí colocarlo aquí en la habitación porque me gusta no tiene marco y por eso no me gusta en la sala pero si me gusta el color me gusta el pasaje y además siento como que me relaja así que eso se lo puse ahí pues miren así se mira mi cuarto ustedes saben que no es gigante esos taburetes tengo planificado arreglarlo y siempre estoy arreglándolo y no lo he hecho pero pronto lo haremos entonces así está todo y aquí estamos en el cuarto que es closet era mi cuarto de reguero bueno desde iran era no todavía es porque todavía no terminado de organizar totalmente pero eso ahí créanme eso ahí no había quien caminara por ningún lado porque estaba ahí un arbolito que tengo grande otro aparte de que ya puse pues ahí organice lo más que pude porque ustedes saben que no tengo espacio aquí no el closet no tiene la comodidad no tiene nada de divisiones o sea que es muy difícil organizar miren ahí puse ese arbolito hay que no le había dicho miren conseguí ese arbolito es bien grande y lo tengo ahí guardado porque quiero utilizar ese el otro ya yo lo neve en el canal entonces bueno pues quiero utilizar este que es verde y ahora le voy a estar mostrando que básicamente eso es lo que le quiero compartir miren por aquí todavía tengo mi lavadora y eso pero miren lo que hice esto fue lo que he estado haciendo todos estos días miren esas son gavitas de gavetero están sin pintar la coloque así todavía no le he pintado pronto pintaré quiero pintar el cuarto y quiero pintar las gavetas por ahora se quedará así aquí tengo mi espejo donde puedo ver la ropa tengo que limpiarlo ese no me dio tiempo hoy tengo que hacer una diligencia pero miren ahí puede coloque las carteras con unos tornillos a los lados los zapatos ahí que todavía tengo que limpiarlo solamente fue para quitarlo del medio de verdad que sí todavía tengo que darle mantenimiento a todo eso aquí puse tenis todo esto miren pero es para que ustedes vean sobre todo esta es tan escalonada miren se ponen con clavo a los lados yo le he mostrado uno que hice donde la amiga mía pero la gaveta era más grande estas son gavetas más pequeñas son como las gavetas que tengo en la pared precisamente familiar en la sala miren qué chulo entonces aquí yo tengo el tanque del agua porque no tengo agua fija aquí por ahora le pido a papá dios que sí está entonces están así tipo como repisa como parecida a la que tengo en la sala miren mi corazón es todavía sólo tengo ahí todavía sin organizar tengo que organizar un poco más pero ese rincón también no se podía ni ver o sea que de ahí de verdad un saco de reguero miren coloque los libros ahí arriba porque lo tenía aquí debajo entonces lo coloque ahí para tener ese espacio y ese organizador de de forda y todo eso tengo que organizarlo todavía pues miren básicamente es para que ustedes vean ese concepto te lo pueden utilizar en cualquier área está para el cuarto de un niño de un bebé y simplemente limpia pinta bien tus repisas pinta bien las gavetas por dentro puedes colocar ahí los hisopos puedes colocar ahí los pañales lo que tú quieras sea es muy práctico y sobre todo te elimina bastante bastante reguero porque miren de verdad ahora puedo miren el espacio y todavía está sin organizar totalmente y miren bien tengo bastante espacio que no tenía no encontraba ni como entrar de la decoración del baño en su totalidad de la cocina de la sala todo todo está en el canal está en el canal paso a paso así que para los que deseen verla está ahí pero así es así sigue la casa en realidad aquí no se desorganiza mucho porque hay que no desorganice yo no desorganizo miren corazones así tengo esto aquí afuera hay miren qué hermosura de rosa miren qué belleza son naturales claro y están precios y están florecidas son dos es esta rosada y miren esta belleza belleza que es roja esta roja tiene un color súper lindo pues así tengo esto y eso ahí lo tengo así porque esta galería no está cerrada sinceramente me quita deseo hasta de organizarla porque los perros si lo dejo se acuestan en el mueble y me se me suben por ahí y lo ensucian todo entonces yo lo tengo así está limpiecito pero los muebles cogen mucho polvo y mucha cosa pero básicamente es que no tiene hierro entonces es muy incómodo porque no hay como darle mantenimiento que se conserve así y que los animalitos no se entran pero miren así está esto y aquí tengo esta materia uyama miren una materia uyama que yo dije que le iba a crear ahí le he criado ahí miren así es un poquito por donde vivo este hay lo que es chivo ahí sobre tanto mucho chivo pero ahora mismo no hay chivo afuera así que así miren ahí déjenme a ver si con el zoom se acercan esos son los chivos pero son mucho ahí sólo están esos dos afuera esos lo llenan todo de chivo y este es la calle por donde yo vivo para lo que no lo han visto porque le he mostrado en otras ocasiones pero es bien bonito también así es saliendo de aquí hola y ahí están trabajando vean así no me dijo una casa encima de un negocio que hay ahí y esta es mi salida y es mi entrada ahí para la pista y miren esta es la bomba de los hermanos contreras por aquí no es donde yo vivo pero sí cerca bueno yo vivo en la entrada y así está el tránsito aquí en la calle mella la república dominicana miren básicamente para allá para aquel lado es que vamos así se mira el tránsito mis amores así estamos aquí en Cotuí en realidad no hay mucho tránsito está un poco despejado pero como quiera hay movimiento aquí el coronavirus como quiera no le afecta mucho a la gente ya la gente ni la mascarilla casi ninguno la usa si no fuera porque es obligatorio para entrar a los bancos y andar en los motores créanme que ni se la pusieran mucho son muy pocas las personas que la utilizan que están de que conscientes de usarla miren que belleza en la mayoría yo les digo que andan sin nada de mascarilla que para qué es para dónde voy es la casa al lado ahí en este como mini departamento donde vive la amiga mía Cleo pero es como toda esta casa pero solo hubiera un departamento así y entonces ella vive en este de la puerta negra y con hierro que nunca le había mostrado por fuera miren así de lindo es me gusta Cleo hola amor ah y le voy a mostrar como Cleo tiene la casa ustedes saben miren Cleo siempre la tiene arreglada yo dije que es la suerte que esta arreglada ella siempre la tiene arreglada siempre la tiene bien bonita excepto cuando los nietos están de visita y eso no es porque no la tenga bonita sino porque ellos le colaboran ustedes saben con la organización no hay cosa más chula que tener nieto o hijo cualquiera de la dos la que ustedes deciden no ella anda ahí que si se la muestro se van a asustar porque cae una mascarilla ahí de de café me acordé que de café de café con fécula de maíz y miel de abeja oigan bien café fécula de maíz y miel de abeja para que no se quejen ahí está la receta eso regenera la piel miren que belleza miren como Cleo tiene esto de listo lindo 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 y miren esta cortina ay le quiero le quiero mostrar miren mis corazones ustedes ven ahí arriba miren que las cortinas que tienen en albolla o aro no se como ustedes le llaman también se pueden utilizar para hacer bufanda miren que belleza como se pueden también reutilizar porque a veces como nada mas tenemos de aro decimos no porque no nos sirven para bufanda se entran de un lado entonces la bufanda se hace como para el lado para que calga y miren que hermosura pues lo voy a miren corazones así está el cuarto de Cleo miren miren que chulo y ella le cambió las cortinas le cambió el juego de corcha miren que lindo ah y miren para que miren el concepto ya yo se lo mostré en otro video cuando le mostré la casa de Cleo pero miren como se ve nuevamente para que ustedes hagan una comparación con las gavetas mas grandes queda mas bonito y claro mientras mas cositas lindos te le ponen pues mas lindo se ve entonces el de ella se ve super lindo miren el de ella se ve super lindo pues ya lo tiene bien bonito se pueden pintar las gavetas para que se vean como parte de la pared pero en este caso como ya tiene muchas cosas en color caoba tambien queda bien bonito pero en cualquier momento ustedes lo pueden pintar tambien miren asi ya tiene esto aqui tiene su tele pues para que tengan una idea mis corazones miren que lindo se ve desde aqui el panorama eso se encuentra la luz asi del dia yes y aqui esta el comedor el que que tu estas haciendo lo voy a dejar ahi tranquilito hasta aqui le voy a dejar el video porque voy a hacer otras cosas y ya como es un videito que no lo quiero hacer tan largo lo voy a dejar asi mi corazones ya ustedes saben tienen hasta el fin de semana para participar ya en el concurso y si dios lo permite voy a tratar de hacerle un en vivo y creo que lo voy a hacer aqui en esta casa de la amiga mía Cleo porque aqui si tengo internet bueno para ya no tengo asi que vamos a ver si lo podemos hacer aqui hay que pedirle permiso primero a Cleo ya ustedes saben pero cualquier cosa vamos a ver si lo hacemos aqui pues bendiciones mis corazones I love you bye bye